Chavas, cuando eras... ¿Qué música te recuerda a tu infancia e irnos así por periodos? ¿Sabes qué, güey? O sea, en mi infancia yo no era un vato que escuchara música tal cual, o sea, de que dijera, ah, como quiero comprar el disco de tal bando o de tal proyecto. Jamás, güey. Tengo una prima, güey, que ella sí era como más clava en ese pedo, güey, ¿sabes? Y todas las Navidades ella pedía de Navidad de que discos, güey, ¿sabes? Y yo los escuchaba con ella, güey. Pero, pues, pedía de que Jeans y de pronto pedía el primer disco de Elefante, me acuerdo, güey. Y amarillito, ¿no? Sí. ¡Qué discaso! Son by Four, güey. Y tracks de novelas, güey, ¿sabes? De que Amigos por Siempre y un chingadero es así. Y yo escuchaba lo que ella me ponía, ¿sabes? O sea, yo escuchaba eso. Y no me desagradaba, pero yo no tenía una idea tal cual de la música y de qué pasa alrededor de la música, pero crecí escuchando esas cosas, güey. Y me acuerdo que mi mamá casi toda su vida trabajó en un banco, güey. Y había como un CD, güey, que si abrías una cuenta en el banco, te regalaban un CD con varios éxitos de de varias de varios proyectos en ese entonces, güey. y me volaba la canción de Chumbaguamba, güey. ¡Qué chulada, güey! Sí, 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 claro, güey. Claro, güey, claro. Me mamaba, güey. Y yo la escuchaba y la escuchaba y yo decía, guau, pero ahí todavía yo no entraba en el rollo de que para querer aprender un instrumento o algo así, güey. Entonces, literalmente fueron muchas cosas, güey. Era muy variado lo que yo escuchaba, güey. Muy, muy variado. Y es que, ¿sabes qué, Alex? Yo creo que al principio de nuestras vidas siempre nuestro gusto musical se centra en lo que escuchan los demás, ¿no? Escuchamos los que escuchaban nuestros papás. Por decir, en mi caso, yo, por el lado de mi papá, crecí con los Rolling Stones al 100%, pero por el lado de mi mamá, pues ella escuchaba mucho Mijares, este... Camilo Sexto. Camilo Sexto, exactamente. Manuel, Ana Gabriel. Y ya un poquito más adelante creo que es cuando tú adoptas y haces tuya la música y conoces a tus grupos. Claro. ¿Cuál fue lo primero que tú hiciste tuyo, mi Alex? Y te va a sonar bien cagado lo que yo voy a decir, güey. Y te lo decía hace ratito, güey. La primera canción, güey, que yo escuché que me gustó un chingo fue la de Tardes Negras de Cristiano Ferro, güey. O sea... De Tardes. Sí, güey. Me encantaba, güey, porque la escuché en el radio todo el tiempo y en ese momento yo entré a la secundaria y en la secundaria te tocaba agarrar un taller, güey. O sea, tenías que agarrar un taller, ¿no? Había dibujo o un chino de cosas y yo agarré el taller de guitarra. Entonces, pues yo llego al taller de guitarra, güey, y obviamente todos los que estaban ahí pues querían tocar canciones de los Rolling Stones o chingaderas así. Yo decía como, verga, güey, me gusta Tiziano Ferro, güey. Y me gusta una de Juanes que se llama Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos. Me gustaban esas cosas y yo decía como, güey, qué vergüenza que yo llegue diciendo eso cuando todos los que están ahí quieren tocar canciones de Caifanes, ¿no? O sea, tal vez o cosas así, güey. Entonces, esa fue como que la primera canción que me adentró a querer empezar con la música y jamás me la aprendí, ¿eh? O sea, jamás me la aprendí de Tiziano Ferro, güey. Y la primera canción que me acuerdo que me enseñaron a tocar fue la de Cuando veo otra vez Ah, claro, claro, claro. Típico, típico. Que en ese entonces eran ya jaguares, ¿no? Sí, eran jaguares. Güey, fíjate que yo, volviendo al tema de Tiziano, yo fui muy fan de esta rola. Fue como el tercer sencillo que iba la de Solo que pensaba lo inútil que es Lo inútil que es desvariar y creer que estoy bien cuando es invierno, pero tú... Qué rola, güey. Qué rola, güey. Qué rola. Lástima que... Y fue como el primer artista cancelado de nuestra generación, ¿no? Sí, güey. Y literal por... Digo, a lo mejor no estuvo bien lo que dijo, güey, pero... Pues sí, es una pendejada, pues. O sea, no se me hace así como ¡Uy! Lo más grave del asunto. Sí, 100%. Y fíjate que hubo una buena camada ahí como de artistas europeos. ¿Te acuerdas de Eros Ramazzotti también, que era italiano? Claro, güey. Laura Pausini, italiana. Laura Pausini, ahí sigue, güey. O sea, y la Laura sigue creciendo como animal, güey. La Lissé, creo que también. No sé si es francesa o no sé dónde es. Sí, es francesa. Pero también, güey. Tatú, que eran rusas, ¿no?